El Quijote El Quijote, como sabemos, es quizá la primera novela que se escribe. Cervantes fue el pionero del género de la novela. Yo creo que la trascendencia del Quijote debe medirse en función no solamente de su impacto literario, sino también del impacto que ha tenido en el idioma español. Porque, a diferencia de otras obras, Cervantes, a través del Quijote, es un creador de palabras. La palabra Quijote ya está incorporada desde hace mucho tiempo al diccionario y tiene un significado, que es el del hombre idealista, el del hombre que cree más en sus principios que en su conveniencia. Aparte de Quijote, existe la palabra quijotismo, existe la palabra quijotada, existe incluso una palabra que define a lo que sería una mujer quijotesca, que es quijoteza. Y de eso me enteré viendo un poquito más el diccionario a raíz de la serie que va a presentar este Canal 5. Así es que, me llamó también la atención que existe la palabra Sancho Pancesco. Sancho Pancesco es algo que se ejecuta siguiendo no ya el idealismo de Don Quijote, sino el sentido práctico de la vida que tenía Sancho Panza. Así es que todas estas cosas hacen que el Quijote sea una obra sumamente especial. Y quizás hay un aspecto que ha pasado un poco desapercibido, que es que cuando se lleva el idealismo más allá del límite de lo posible, entonces ya el asunto se convierte en una parodia. Y eso le pasa al Quijote. El Quijote es una parodia de las gestas de caballería. Su idealismo fue más allá de donde él podía realmente llevarlo. Un poco lo que le pasa al viejo en la novela de Hemingway, del viejo y el mar. El idealismo lo lleva a buscar este pez enorme, que cuando finalmente lo consigue ya no puede traerlo a la realidad, porque excedió el límite de lo posible. Yo creo que eso también lo contiene la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. No te pierdas la miniserie de El Quijote. Este 29 y 30 de agosto, a las 8 de la noche, solo aquí en FETV, totalmente bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!